River perdió 5 a 1 ante Fluminense y peligra a su a la próxima ronda de la Copa Libertadores. Franco Armani, Andrés Herrera, Leandro González Pires, Emanuel Mammana, Milton Casco, Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Nicolás de la Cruz, Ezequiel Barco, y Lucas Beltrán. Fabio, Samuel Javier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André Trindade, Alexander, John Arias, Paulo Ganso, Queno, y Germán Cano.